Segundo punto, explica oralmente cómo se llaman los términos de la resta y cómo se soluciona una resta conllevadas. Los términos de la resta son miniendo que es el mayor, sustraendo que es el menor y la diferencia que es el resultado. Unidad, decena, centena, unidad de mil. Cinco mil cinco. Cinco mil... Cinco mil cinco. Cinco mil cinco. Cinco mil cinco es el minendo que es el número mayor. Dos mil trescientos veintinueve. Dos mil trescientos veintinueve. Veintinueve. Dos mil trescientos veintinueve, estoy sustraendo que es el número menor. La otra cantidad, siete mil ciento treinta y cuatro. Siete mil... Ciento treinta y cuatro. Ciento treinta y cuatro. Cuatro mil seiscientos cuarenta y seis. Cuatro mil... Seiscientos cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Nueve mil... Nueve mil... Ciento tres. Ciento tres. Cinco mil... Cinco mil... Doscientos veintiocho. Doscientos veintiocho. Unidad decena, centena, unidad de mil. Unidad decena, centena, unidad de mil. Resuelve la cuenta. Y ahora, para primera cuenta, cinco no le puede quitar al nueve. Le quita prestado al cero, el cero no tiene. Le quita prestado a tu cero y el cero no tiene. Le quitan prestado al cinco, el cinco tiene. Le quita prestado al cero, el cero queda en cuatro. El cero también queda en nueve. Y el cinco queda en quince. Quince menos nueve. Seis. Nueve menos dos. Siete. Nueve menos tres. Seis. Cuatro menos do, do. Y la diferencia que es dos mil seiscientos setenta y seis. Cuatro no le puede quitar a seis. Le quita prestado al tres. El tres le presta, el tres queda en dos. El cuatro queda en catorce. Y catorce menos seis. Ocho. Dos no le puede quitar a cuatro. Le quita prestado al uno, el uno le presta, el uno queda en cero. El dos queda en doce. Doce menos cuatro. Ocho. Cero no le puede quitar a seis. Le quita prestado al siete. El siete le presta. El siete queda en seis. Y el cero queda en diez. Diez menos seis. Cuatro. Seis menos cuatro. Cuatro. Dos. Tres no le puede quitar al ocho. Le quita prestado el cero. El cero no tiene. El cero le quita prestado al uno. El uno sí tiene. El uno queda en cero. El cero queda en nueve. Y el tres queda en trece. Trece menos ocho. Cinco. Nueve menos dos. Siete. Cero no le puede quitar a dos. El cero le quita prestado al nueve. El nueve le presta. El nueve queda en ocho. Y el cero queda en diez. Diez menos dos. Ocho. Ocho menos cinco. ¿Qué? Gracias.